Comienzo del libro de Esdras El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá, el que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá, a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Dios que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios El Señor ha estado grande con nosotros Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes de Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros Al ir, iba llorando, llevando la semilla, al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Soy el Padre Jessy Franco Vamos a disponer nuestro corazón para recibir esta santa palabra Esa invitación para recibir el mensaje de Dios Y poderlo transmitir Llevar la verdad que nos hace libres Para que así veamos grandes bendiciones del amor de Dios Escuchemos con gran alegría este santo El Señor esté con ustedes Lectura del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Nadie enciende una lámpara y la tapa como una vasija O la pone debajo de un lecho Sino que la pone sobre un candelero Para que los que entren vean la luz Pues nada hay oculto que no quede manifiesto Y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto Mirad pues como oís Porque al que tenga se le dará Y al que no tenga aún lo que crea tener Se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para poder comprender Este llamado especial que nos hace A cada uno de nosotros Esa experiencia maravillosa del Señor Jesús Que nos viene a dar vida Y que nos invita a transmitir Este gran legado de amor Esa experiencia de fe Que transforma las vidas Que nos enseña a vivir Esas grandes promesas De bendición Juntos Caminando en la obra De la manifestación Padre del Señor Te damos gracias Por tantas bendiciones que nos das Porque de la alegría Del corazón de recibir Es un misterio de amor De bendición Que nos lleva a anunciar La verdad que nos hace libres A una vida Auténtica Siempre viendo La gloria de Dios En la vida De la humanidad Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Por eso, mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de ese texto Maravilloso Que cuando se enseña una lámpara Es para tener Esa luz Esa visión Pues así también Es el sentido de la vida De la humanidad No podemos actuar Totalmente individuales O pensando para sí mismos Porque el mensaje de Dios Toca nuestra vida Y nos hace vivir Esa experiencia de fe Que nos invita A sumergirnos en la gracia de Dios A llenarnos Para que así A través del don que se nos da A través de esos talentos maravillosos Podamos transmitir La verdad La bendición de Dios Esos regalos que se nos da A través de los sacramentos Y que nos dan vida Qué importante Es cuando comprendemos El amor de Dios Y por esa luz No la podemos esconder Si yo la colocara aquí Pues Esa madera se quemaría Porque la luz Lo que viene Es a dar claridad Y esa claridad Y ese sentido De nuestra existencia De nuestra vida Porque nacimos Para un propósito Y qué bonito Que nos dejemos cautivar Por esa palabra Incluso ella es muy sincera No hay nada oculto Que no quede manifiesto Y nada secreto Que no venga a ser Conocido y descubierto Por eso es importante El poderlo darnos Siendo instrumentos Del amor de Dios Viviendo Estos regalos De ser iglesia De esa espiritualidad Maravillosa De esos regalos Que Dios nos da Para que así Podamos construir El reino de los cielos Para llevar Esa bendición No solamente En lo personal Sino en las familias Sino en las familias En nuestros trabajos En nuestra comunidad En nuestra sociedad Que necesita el amor De la paz De la bendición Para que así Padre Padre Señor Te damos gracias Por ese momento Tan especial Maravilloso Donde vemos Ese gran amor Que te manifiesta Que te manifiesta Del amor Del amor de Dios Que nos invita A ser iglesia Para llevar La obra De la evangelización A nuestros hermanos Sí Para ti Para mí Para la sociedad Para las familias Para cada hombre Y mujer Para nuestros Niños Y jóvenes Y a través De ese talento Maravilloso Que Dios nos da Poder construir El reino de Dios Esas nuevas oportunidades Que el Señor nos da Para que sepamos Ser hermanos Caminar juntos Llevar esa alegría De los hijos de Dios Dando gracias a Dios Por la vida De nuestros hermanos Por todas las bendiciones Que acontecen En la humanidad Porque el Señor Ha venido A manifestar su gloria A sanar a los enfermos A liberar a los oprimidos A dar Esa autenticidad De vida Ese propósito De amor Para que nosotros Podamos dar testimonio De sus maravillas Enseñense con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les llena a ser ustedes Y les acompaña siempre Amén Cierro y tierra pasarán Mas sus palabras No pasarán Que importante es Dejarnos cautivar Por la palabra Que nos va a llevar A esa sinceridad Del corazón A esa verdad Que nos hace libres A entender Ese gran compromiso De ser iglesia De llevar esa obra A la organización De transmitir La paz La alegría El gozo De tantos regalos Que Dios tiene Para la humanidad Para que juntos Veamos La gloria De Dios Lo que nos hace De Dios De Dios De Dios De Dios El gozo De Dios De Dios De Dios De Dios ¡Gracias!